conocen al rival de robay si ramírez le dicen el divino está invicto es mexicano se llama rafael y lleva de apellido espinoza rafael espinoza el rival de robay si ramírez este sábado en la ciudad de pembroke pines en la florida al lado de miami el mexicano tratará de dar la sorpresa tratará de sorprender al mundo tratará de quitarle el cinturón de la 126 libras al favorito al súper favorito cubano robay si ramírez quiero que conozcan un poquito más del divino se sentó con nosotros tuvimos una charla interesante este es el rival de robay si ramírez este sábado en pembroke pines rafa primero que todo muchísimas gracias por estos minutos bienvenido al café deportivo de beto cómo estás hola beto pues muchas gracias no al contrario es un placer aquí estar contigo y a tus órdenes es una buena oportunidad para ti enfrentar al campeón mundial de la omv de las 126 libras cómo te llegó esa pelea y a tu escritorio claro sí pues es la oportunidad de mi vida y y por la recibo no la recibo con mucho con mucho entusiasmo y con muchas ganas y pues nada trabajando trabajando es cuando como se dan las cosas y yo tengo muchos años echándole ganas esperando esta oportunidad y me llegó me llegó y entonces vamos vamos a estar aquí este presente este 9 de diciembre para para darles una gran función de tus 21 peleas yo estaba mirando algunas de ellas algunas de ellas se pueden encontrar en las redes solamente dos han sido los eeuu el resto en méxico es así primera vez que llegas a miami y es correcto eso solamente has peleado dos veces en eeuu y sí sí dos veces peleaba allá y este ya ya tengo varios tiempos este acá en méxico haciendo mi carrera y ahora pues regreso a miami que es la primera vez que que voy para allá van a estar en un lugar exactamente en pebro pines al lado de miami una ciudad de muchos cubanos pero aquí también hay muchos mexicanos en el área de homestead específicamente muchos mexicanos esperas el apoyo esa noche de tu de tus paisanos y pues esperamos también ahí el apoyo como como te decía también este pues mexicanos andamos también en todos lados y y pues sé que es tierra mucho mucho cubano pero nada yo yo encantado y con mucho gusto de darles una gran pelea de dónde viene el divino el el apodo el nickname el divino el divino el divino es es un santo es un santo que venero acá en méxico este mis papás son de un pueblo que se llama a la palma michoacán y el santo es el divino rostro el divino rostro es alguien al con el que al que yo le pido a que yo le rezo y y pues se me quedó el divino por por este santo y y este y es lo que llevo representando ahí en mi nombre cómo comenzaste en esto del boxeo pero alguien de tu familia era boxeador si mi abuelo mi abuelo peleaba mi abuelo peleaba y este él él pues me platicaba no que se salía escondidas a pelear porque su papá no lo dejaba y llegaba de pelear y su papá se lo chingaba otra vez no pues no bueno él no tuvo la oportunidad pues que ahora tengo no yo el apoyo de la familia este pero sí este pues eso es una de las razones son las que pues me gustó el boxeo y se me dio se me dio fácil esta tiene que ser la pelea más importante de tu carrera no claro esta es la pelea más importante y este y creo que me llegó en una gran oportunidad de mi vida de mi carrera y y pues quiero aprovecharla una cosa ya has visto peleas de Robeisi Ramírez sabes a que él te va a enfrentar el doble medallista de oro en juegos olímpicos que comenzó perdiendo en su profesional pero después lleva 13 victorias en fila conoces el estilo de Robeisi sí claro claro sabemos que es un gran campeón y y este pues va a ser un honor estar estar en el ring con él este también agradecerle que me haya dado la oportunidad como agradecido con él con su equipo y y pues con todos los que que pues hacen posible esta pelea no yo sé que pues que es un gran campeón y espero lo mejor de él y este al igual que yo pues voy a dar todo todo de mí porque muchos dicen y esto ya para mí es las personas divino comienzan y repiten porque muchos dicen no el boxeo cubano que es aburrido y meten a todos en el mismo saco tú viste que este muchacho va hacia adelante también va a proponer y aparte de aparte de ser un gran estilista también el hombre va a lanzar y va a caer encima lo ha demostrado en en todas sus peleas estás listo para ese tipo de de estilo también como como le ganas a Robeisi a ver sin decir por supuesto tu estrategia no así claro no pues la verdad sabemos que pues este pues sabe del ir para adelante sabe moverse para atrás este ahora sí que pues estamos preparándonos para cualquier situación no cada pelea es diferente y este en una pelea puede salir de una manera en otra de otra entonces vamos a estar preparados para para pues para el mejor para el mejor campeón como cómo va el el campamento lo estás haciendo ahí en guadalajara cómo va el entrenamiento en vista de esta pelea si pues vamos aquí en guadalajara estoy haciendo mi entrenamiento y pues como te digo pues echar toda la aquí se dice en méxico echar toda la carne al asador que es como echarle todas las ganas y y este y eso es lo que estamos haciendo tú tienes más estatura tú mides 6-1 no 6-1 eres alto sí sí para eres muy alto mucho más estatura que Robeisi porque Robeisi 5-8 también tiene más alcance esas esas virtudes que puede decir que que tú posees la baja vas a tomar ventaja de eso estatura y alcance la pelea piensa tomar ventaja de eso si voy a tratar de aprovechar mi mi estilo no pero como te digo las los estilos hacen las peleas entonces depende depende como cómo se vaya fusionando la pelea es lo que vamos a trabajar o cómo son estos días ya piensas mucho en eso cómo es tu preparación mental la de no la del cuadrilátero no la del física no la de tu con tu entrenador pero cuando te pones solo a meditar cuál es tu preparación mental ya cuando viene una pelea la pelea más importante de tu carrera y claro no pues es algo que pues mentalmente pues también tienes que ir este como físicamente no es el 100% y 100% y la verdad pues yo me sueño me sueño con ese cinturón cada día y yo confío mucho en mí en Dios y en que todo va a salir bien entonces mentalmente y espiritualmente estoy también trabajando en eso y pues Dios tiene el camino perfecto para todos entonces voy a esperar y me pongo en manos de él siempre trabajando pues para eso buenísimo México país de grandes campeones cuál es el boxeador que más te gustaba tú de niño cuando ibas tú dedicándote dando tus primeros pasos en el boxeo cuál es el que más te gustaba fíjate que pues obviamente Julio César Chávez que es el ícono de México y por ahí está otro boxeador que es el Salvador Sánchez no sé si lo conozcas sí desafortunadamente falleció temprano falleció temprano en la edad yo cuando iniciaba usaba el pelo como él y me recuerdo que me decían oye te pareces a Salvador Sánchez y entonces de ahí lo fue que dije ah pues quién es lo busqué y ya veía sus peleas y yo creo que son los grandes íconos de México y este y pues posteriormente no los actuales como todos los campeones que que hay que han ido ahora estando ¿Te gusta más el estilo del Canelo o del Vaquero? Pues me gustan los dos me gustan los dos me gusta la técnica obviamente del Canelo que es muy depurada muy buena y el Vaquero también su agresividad y para adelante como todo mexicano también entonces yo creo que la fusión de los dos me gusta Sí, sería bueno una combinación de los dos Exacto Nos vemos por Pembro Pines entonces en el pesaje, en el combate y bueno a seguir preparándose divino a seguirle dando duro y que llegues en óptimas condiciones al 100% a esa pelea más importante de tu carrera pelea difícil pero bueno nada es imposible si uno se lo propone un abrazo y muchísimas gracias un último mensaje para tus seguidores para todas esas personas que están pensando si van esa noche a Pembro Pines a ver la velada o no Sí Beto, muchas gracias igualmente te agradezco y pues aquí tienes un amigo nos vemos por allá en Miami y pues a toda la gente pues mexicana y que está pensando y dudando en ir a apoyar pues apóyeme porque pues también vamos con a tierra de los cubanos y también a los cubanos pues esperen a una gran pelea también con todo mi respeto y darles una gran función que es lo que es lo que queremos entonces pues muchas gracias y pues sería todo, sería todo mi parte y lo que necesiten aquí estamos Gracias Rafa, eres muy amable, muchos éxitos Gracias amigo Gracias